Sean todos bienvenidos a los que están viendo youtube, si están viendo twitter, se mueren, no mentira, estamos en nuestra segunda misión de nuestra tercera fase, nuestra tercera misión, no sé cómo se llama esta misión, debe aparecer ahí arribita Yo no lo veo, y al pesar chiquillos, sea estupido, dale nomás, creo que el david está haciendo algo y le puedo volver tan activo, dale, por si acaso, si no muevo, ay, es mía, wow, un custer, toma, se cayó el estupido custer, cae el viejita, wow, oh, ca maldita, creo que hay que ir, no, 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 Y por acá, no, 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 si, pero ya vio, ya, llegaron porque en, wow, arriba se vean sombras, muchísimos, puto, mando, retoma, toma, mamá, evangélicos, hay evangélicos, a tomar, a tomar por saco, toma, toma, muérete, muy bien, oh, una puta, el de la lengua, el de la lengua, una puta, una puta, un puti, de salvarla aquí ya veo Vale, te voy a ganar la medalla Mira, la puta te voy a seguir viva Oh, que algo me esta pegando Creo que voy medio atrasado Si, no lo dimos cuenta, no te preocupes Mira que hay cura Un galón y uno de este cabro Kronimoombi Uh, van a ver cualquier zombie cabro Mataste al boomer? Oh, que hizo eso? Que fue el estupido que hizo eso? El aguanado que hizo eso? Ah, bendi cabro Si, quien la hizo? Hay que matarlo Merece la muerte No se acerque, no se acerque Nooo, que estupido Hay que castigarlo a ese weon Quien fue? No se Y van todos para allá Ya murieron De la lengua, de la lengua, pegame Pegame Diego 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 Ya Marido zombie Si, eso te pasa Eso te pasa por quemar todo Yo creo que me tomo Cagol David Mira, no saludes Toma, muerete Oye, no tengo ni vida Que pesco Que pesco Que pesco Que pesco Me pesco Me pesco Mira si caio el estupido Es, es mas alto que la que le gusta al Felipe Oye Oye Ahora Felipe La cucaracha La cucaracha La cucaracha Que me hacen a mi mamá Porque me ayuso Ya sigamos Mamá, 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 mamá No, no esta mamá Acá es un extintor ¿Que es decir un extintor Por qué ap- Ay mamá Que- Ay, que chesu madre Eh, eh, eh aii, eh, eh Eso es fue mi a pescar a mi recién Me cagan todos los cagables ¡Uuu! Concha le vale Olale concha la lola Le decición Está por atrás Ven, ven, ven Vayan pa allá, vayan pa allá Veo todo verde ¡Oh! ¡Alto, ayudo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Toma! Mi mamá ¿Cómo salto por acá? Tempo la embarada tengo uno de vida, un golpe y me matan Oya, tempo la embarada vengan a ayudarme ¡No se hace! no se alejen vamos a parar al david po vamos po este viejito no se muere pobrecito el lecho va a cagar oye que tiene una cura oye que tiene una cura nadie nadie tiene una cura en estos momentos oye esta la buena que llora me cago en todos los cagables yo me voy a esconder aca un hunter puta la cuestión meta toma no dejarais que me pegues mira me me mato no se no me mata oye aqui hay armas yo estoy aca estoy pidiendo una monedita yo estaba verde oye como te llamas oye como te llamas oye habla oh el felipe gritó aaa aaa ooo que soy weon aaa aaa yo creia que estaba abajo o chico llevas dos veces oh no disculpe yo te mate por casualidad vamos a cagar weon seamos realistas aaa muy bien mira estamos todos pa la wea no me deje pelotudos dale yo quiero una cura pero apurense po ahi me estoy apurando un poquito oh mira un refugio pero no aparece la cruz yo creo que estamos cerca escucho voces loco el la cu lo es mu guau no ¡Vámonos! 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 ¡La pasamos mierda! ¡Vámonos! Pobrecito el Davicito, no la paso, no importa Eché un marido como tres veces Y chequeo, nos vemos en la siguiente edición, chau